Hola sobrinos, este video Nobleza Obliga va dedicado en defensa de los hombres, de los buenos hombres, porque tampoco voy a defender lo indefendible. A ver chicas, muchas de nosotras tenemos un problema que yo bauticé como el síndrome del chef profesional. O sea, tenemos más de 50 formas distintas de romper los huevos. Sí, somos muy densas las mujeres muchas veces. Dejen que los hombres se junten con sus amigos una vez por semana. ¿A qué se juntan? ¿Qué sé yo? Hablan de todo, del mundo, de la vida, se la miren quien tiene más larga, se cuentan historias maravillosas. Y hablan de mujeres, obvio. Y está bien, y son felices, y ellos se reúnen porque no tienen tanta complejidad como nosotras. Que siempre tenemos un pelo, ay no, pero estoy cansada, pero ay no tengo para ponerme. Ellos con un cacho de carne y un vino son felices toda una noche y vienen felices a casa y está todo bien. O sea, dejémoslos que se junten con sus amigos. Por otro lado, los buenos tipos, que los hay y mucho, no están pensando todo el tiempo en meternos los cuernos. No están mirando a todas las minas para ver de qué manera se la pueden levantar. No están todo el tiempo poniendo me gusta para ver si alguna le da bolilla para llevársela a la cama. O sea, hay buenos tipos que realmente quieren a sus parejas y listo. Y es simple para ellos. Está todo bien, entonces no seamos tan paranoicas, no los persigamos tanto. Porque lo único que hacemos es inflamarle un huevo, un día ese huevo va a explotar y se va a poder ir todo. Porque si nos quieren guampear, es corta la bocha. Lo hacen y listo. Pero mientras tanto nosotros nos agotamos, agotamos la relación, sufrimos. Entonces, relax. Y por último, también los hombres necesitan detalles, necesitan afecto, necesitan contención, sorpresa. Entonces no esperemos siempre de ellos. También nosotras preparemos una rica comida, mandémosles un mensajito cariñoso durante el día. O sea, pongámonos algo hot, alimentemos la fantasía. Yo creo que el pensamiento del hombre no es tan complejo como el nuestro. No son tan jodidos. Yo creo que con pequeñas cosas podemos hacer que nuestros gordos, nuestros amores, nuestras parejas estén felices. Así que bueno, queridos hombres, he cumplido con ustedes. Espero que se porten bien. Beso.